En el Estadio Morelos, en un día en el cual ha estado el famoso Chipichipi, el aguacero, la cancha en perfectas condiciones, todo en orden, el silbante a punto de pitar, checando los últimos detalles, ya los dos equipos prácticamente listos, preparados, y en este momento, el ajedrez humano mueve sus piezas. El Atlas tratando de recuperar un poco más arriba el esférico para tener más volumen de juego. Rocha ahora la recupera, puede venir el disparo, Flores, 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 Flores! Flores, la rechaza Vargas, y del contrarremate le queda a un jugador del equipo del Atlas. Y también destacar que Monarcas ha sufrido en la parte defensiva, pero ahí te dejo. Aquí viene Aristeguieta, vamos a ver qué hace, le va a pegar el venezolano, ¡el disparo! ¡Pasa apenas abierto de la portería de Vargas! ¡Se animó, tenía dos posibilidades! Y finalmente ya se prepara Lorenzo Reyes, que salió de una lesión, está calentando, algo no le gusta a Cufre. Bueno, el servicio Aristeguieta, Torres, Torres, vamos a ver si Atlas se anima con la última. ¡Qué buen balón a profundidad! Vamos a ver si esta profera, aquí viene Rivero, va a entrarse al área. ¡Viene el servicio, el centro! La defensa todavía le va a quedar Osvaldito, incómodo, aunque le va a intentar sacar el disparo. La portería de Vargas, vamos a ver, parece que va a haber una última. Aquí viene el servicio, balón que va a línea de fondo, viene el centro Aristeguieta. ¡No, quedó muy atrás todavía! Tener a los familiares en los cuerpos técnicos, ¿no? De la familia. Hay siete u ocho equipos donde el técnico tiene ya aparientes. Son los de confianza. Acá viene el bono, centro de pierna, zurda, remonte, Vargas en el fondo. El mejor lance del año, lo quiero volver a ver. Ahí están los gritos del guardameta colombiano, ¿de dónde sacó esa pelota? Equivocaron la salida y se pierde el factor sorpresa. Rocha dejando el balón con el cuy. El centro del cuy es bueno. ¡Rebonte de cabeza el balón por un costado! Está tocando la puerta, Monarcas, y puede ser cuestión de tiempo. Lo de Osvaldito es pase de gol. Lo pone solo frente al portero. Se da cuenta del movimiento que hizo el central. Si Cijara hace una recepción correcta, queda solo frente al guardameta. Y después a complicar al juez, a ver qué marca, fuera de lugar o no. Pero la recepción fue horrible y se fue la oportunidad. ¡Oportunidad para Monarcas, y seguida! ¡Vargas otra vez! Y en el fondo, salvando Suarga, el rojo y negro. Hay que ponerle otra palomita a Camilo Vargas. Y que aquí es el parecido físico con el... Es correcto. Sí, algunos son por condiciones o superpoderes. Acá viene el atrás, buena pelota. Correa que no alcanza, toda la posibilidad. Sosa se queda amarrado. Gol, centro, a cargo de Osvaldito. ¡Rebata adentro! ¡Gol! 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 ¡Gol del Atlas! ¡Las redes se mueven! ¡Fútbol en tus manos! ¡Vamos al 73, señoras y señores! ¡Sí, se tarda mucho! Se tarda, guardia, conduce nomás y mira ahora lo que genera. Y ya no alcanzó Osvaldito. Y ahora viene la respuesta por parte de Monarcas. La está pidiendo Ariste Guieta. El venezolano viene el recurso. Recorta para ese penal. ¡Para ese penal! ¡Ay, penalti, señoras y señores! El silbante. Oportunidad para los de casa. Acá viene Lucas. ¡Lucas, Lucas! Y en el fondo Camilo Vargas. 0 y van 3. Se queda con esa pelota. Que le vayan dando el premio al mejor portero del torneo. ¡A Camilo Vargas! El guardameta viene. El delantero muy mal. Debutan los tiburones rojos. Renovados, dicen algunos. Perdonados, dicen otros. Señoras y señores. Triunfo del Rojinegro. Victoria del Atlas. Segunda victoria consecutiva. Atlas 1, Monarca 0, Monarca.